Sexta victoria consecutiva del Deportivo de la Coluña en Liga ante su oficina en Riazor, ante la Unión Deportiva Las Palmas, que empezó muy bien el partido con esta gran ocasión para Rubén Castro, que la mandaba excesivamente alta, pero el Depor ya en el minuto 18 conseguiría adelantarse en el marcador con el gol de Xavi Menino, su cuarto gol de la temporada, tras el centro de Aguera Queche. No esperó, no quiso esperar a Pepe Mel y ya en el minuto 30 realizó un cambio, se marchaba del terreno de juego Eric Curbelo y entraba Narváez, también tuvo que marcharse antes de tiempo Montero, lesionado, entraba en su lugar Bergantillos y en esta acción, en la segunda mitad, marcaba en propia puerta a Miquel Esoma. Minuto 67, el Depor que veía como tras todo el esfuerzo realizado empataba con un gol en propia puerta, pero no se vino abajo ni mucho menos, tuvo una buena reacción en esta jugada, por eso Zay Merino tenía que ser sustituido al lesionarse. Entraba debutando Fovic, el francés llegado del Celta en el mercado de invierno, jugando sus primeros minutos con la camiseta del Depor y en esta acción llegaría el 2-1 definitivo, la jugada por banda izquierda. El centro de Mollejo en la combinación con Embrecholac, remataba en eco bóveda el balón que parece no traspasar la línea, conseguía de esta manera el 2-1 definitivo para conseguir su sexta victoria consecutiva en Liga Depor 2. Gana el partido.